Cuando Tim tiene, Tim vale Cuando Tim no tiene, no vale ni Tim vale Estas mujeres te dicen sí, sí Si tienes el bling bling y dinero chin chin Mr. Worldwide, my homby and we sing It's for all the baddest girls in the world we sing And you know she gets down That's why she's the baddest girl in town No hay nadie que se mueva como ella La gente me dice que hasta un ciego puede verla This girl is like, oh my god Mira, mira, esta chica está que quema The baddest girl in town The baddest girl in town The baddest girl in town The baddest girl in town